¿Cómo aprendiz? Cuando dormimos, nuestra mente es capaz de cualquier cosa Genial de inspiración, ¿no? ¿Cómo? Asumiendo la parte creativa y para eso te necesito Tú creas el mundo del sueño Llevas al sujeto a ese sueño Y ellos lo llenan con su subconsciente Y ellos lo llenan con su subconsciente Y ellos lo llenan con su subconsciente Los sueños se sienten reales cuando estamos en ellos Solo hasta que despertamos, notamos que había algo extraño